¿Qué pasó que ya no me llamas? Todavía no entiendo por qué termino No sirvió hacer todo este drama, esto se murió A ella le guste, yo lo visajé Le dije que quería todo con vos Se trataba fresh, luego me enteré Que andaba conmigo y con otras también Mira, pensé que me dolía Trataste de apagarme y yo sigo aquí encendida ¿Quién lo diría? Que tú no me querías Aquí sigo puesta pa' jugar la mía Ay, vida mía, pensé que me dolía Trataste de apagarme y aquí sigo encendida Ay, yo quería, ay, yo quería Hasta que me dijo que yo no podía Se nota que tienes ganas de venir a ver Si te quedas, busco mi cama, pero no va a ser Lo que fuimos ya no es nada de nada Me fui galáctica Me busqué pelea, tu tarea es quedarte atrás Mío Yeah, yeah, quiere maldad A mi nena es con el cuchillo criminal Me subo la falda, toda pa' la falda Llena de escarcha para solo brillar Yo le dije pam, pam, y me dijo traba Te metiste conmigo, ahora soy la criminal Me subo la falda hasta el área abdominal Llena de escarcha para solo brillar Mira, pensé que me dolía Trataste de apagarme y aquí sigo encendida ¿Quién lo diría? Que tú no me querías Ay, que sigo puesta pa' jugar la mía Ay, vida mía, pensé que me dolía Trataste de apagarme y aquí sigo encendida Ay, yo quería, ay, yo quería Hasta que me dijo que yo no podía ¿Qué pasó? Que ya no me llamas Todavía no entiendo por qué terminó No sirvió hacer todo este drama Esto se murió Y yo le gusté Él me vino a ver Me dijo yo quiero todo con vos Todo estaba fresco Luego me enteré Que andaba conmigo y con otra también Ay, vida mía, pensé que me dolía Trataste de apagarme y aquí sigo encendida Ay, yo quería, ay, yo quería Hasta que me dijo que yo no podía Mira, pensé que me dolía Trataste de apagarme y aquí sigo encendida ¿Quién lo diría? Que tú no me querías Ay, que sigo puesta pa' jugar la mía Ay, vida mía Por esos ojos negros yo morí Y ahora que vuelva a verlo revivir Por esos ojos negros yo no vi Que a lo mejor tú no eras para mí Nunca existió Tú y yo Pero qué ganitas de Hacerte no Nunca existió Tú y yo Pero qué ganitas de Hacerte no Mi cuerpo ya pide volverte a sentir Bella Y si no dejo de soñar contigo Contigo Y si no dejo de soñar contigo Te fuiste hoy Solo hace unas horas Me parece una eternidad